Un hombre que tiene la cuarta mejor marca mundial del año, va a la calle 5, el Aslo en la 6 y en la calle 4 tenemos a Conrad Serniak, al campeón europeo y bronce mundial. Un pedazo de serie, con Sankovic, con Conrad, con el Aslo, con Alan Barret en la 2, Conrad ahí mandando con sus largos brazos, nuestro amigo Conrad que entrena y vive en España. Aparece ahora Laslo, pero Conrad aparece, tocando primero la pared, viene el inglés Alan Barret, británico, perdón. Pues ahí está el mano a mano entre Conrad y Laslo. Laslo tiene un segundo 50, buenísimo, es más peligroso darle la vuelta, se está yendo con una facilidad. Va a rondar los 50 segundos, eh, Laslo, eh, va a rondar los 50, ahí nos vienes. 50-91 para Laslo, madre mía Lasloche. Mejor marca mundial del año. Está de dulce, y cuánto nos alegramos de ver a Laslo así. Es antibalas ahora mismo, le tienes a todo. Pues ha mejorado considerablemente el 51-37, que se tenía como mejor tope mundial del año. Conrad Sernia, hecho precisamente en el Open de Málaga, donde participó Conrad. Conrad que ha vuelto a hacer, ha hecho 51 largo, en Málaga hizo 51 corto. Ha dado buena sensación.